Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez sobre la Marcha por la Vida. Ya se viene la fecha, alguien te dijo, oye, vas a ser voluntario este año, pero no tienes idea cómo es la cosa. No te preocupes porque hoy te vamos a enseñar qué tienes que hacer para ser un voluntario de la Marcha por la Vida. Te vamos a explicar, tenemos 14 comisiones. Estas comisiones se van a encargar de que la marcha corra de la manera más fluida. Tú tienes que acoger una de las comisiones y aquí te vamos a contar cuáles son esas comisiones. La comisión de bienvenida consta de las personas que se encargan de darle la bienvenida a todos aquellos que están llegando al punto de concentración de la Marcha por la Vida. La segunda comisión es bienvenida en los puntos de concentración. Se encarga de dar la bienvenida a las personas que llegan en los distintos puntos de concentración que tenemos a lo largo de toda la Marcha por la Vida. Embarazados, personas mayores, pequeños que vayan con sus mamás, etc. Las siguientes dos comisiones. Comisiones es la pancarta oficial. Tenemos dos pancartas oficiales, dos pancartas oficiales este año. La pancarta horizontal y la pancarta vertical. Estas dos pancartas son las encargadas de llevar a la gente con toda la alegría que se pueda de la Marcha por la Vida e iniciar el recorrido. Siguiente comisión. Comisión de animación de la primera línea de avance. ¿En qué consta esta ciencia extraña que acabas de escuchar? Nada más y nada menos que es la gente que se encarga de animar la primera línea de avance de la Marcha por la Vida. Estas personas que van a estar en esa línea de avance tienen que ser las más animadas de toda la vida entera mundial del mundo. Así que por favor, invita a tus amigos esos que tienen energía todo el día. Que son las 11 de la noche y siguen teniendo energía, llámalos a ellos. Comisión de animación de banderas. ¿En qué consta esta comisión? ¿Alguna vez has pasado en un carro, micro taxi o lo que sea? ¿Y has visto gente con banderas en los puentes? Bueno, básicamente de eso se trata esta comisión. Tienes que tener muchas pilas y mucho ánimo porque tú vas a ser el encargado en esta comisión de darle a la gente todo el ánimo necesario y de hacer visible la marcha. Animación en el escenario inicial. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si toda la gente ya se iba animadísima a la marcha y de pronto encuentras la calle vacía? Pues eso no va a pasar porque la gente de esta comisión se va a encargar de llevar todas sus pilas, sus mejores pasitos de baile, sus ánimos, sus vivas, para animar a toda la marcha por la vida que esté empezando. Así que, amigos animados, no se peleen por otras comisiones porque esta comisión es para ti. Esta comisión se encarga de abrir paso y guardar el orden de la marcha por la vida. Van delante de la pancarta abriendo espacio para que podamos pasar libremente por los puntos en los que va a avanzar la gente que vaya este día. Así que, por favor, a todos tus amigos fuertes que conoces y amigas fuertes que conoces, diles que se ponen en esta comisión. No pueden faltar, los necesitamos a ustedes. Siguiente comisión, comisión de animación para niños y embarazadas. Si tienes mucha paciencia, sabes muchos juegos, hacer voces como ¡Ay, amiguito, soy perdido! ¡Ja, ja, Mickey Mouse! Tienes que ser parte de esta comisión. Son los que se encargan de recibir en el escenario oficial a las señoras embarazadas y a los niños que son la fuente de vida que tiene esta marcha y que van a reflejar por lo cual estamos peleando. Así que, por favor, no te olvides de inscribirte en esta comisión. Invito a todos tus amigos que tienen mucha paciencia y muchas ganas de divertirse. Comisión de seguridad del escenario final. Esta comisión se encarga de resguardar el escenario final y, además, a los niños y embarazadas que se encuentran en el escenario para resguardar su seguridad y tranquilidad dentro de toda la marcha. Como ellos llegan antes, es necesario que esas personas se encuentren en el punto final de la marcha para que puedan resguardarlo. Y, por favor, si vas a ser parte de esta comisión... No te olvides tus lentes negros. Seguridad de plataformas altas. Tranquilo, esto no es una ciencia rara la que tienes que aprender. No, no, no. Es más fácil de lo que crees. Esta comisión se encarga de resguardar los pasos peatonales y los puentes por los cuales van a circular las personas a las que se les ha encargado esos puntos. Así que necesitamos gente activa. No te olvides. Apoyo a seguridad. ¿Tienes algún amigo que parezca VIP, así, fortachón, grandazo, que algo así? Bueno, ese amigo ha encontrado aquí su comisión. ¿Por qué? Estas personas de esta comisión, estos voluntarios, van a ser los encargados de dar apoyo a las autoridades para resguardar la seguridad de todos aquellos que se encuentren dentro de la marcha por la vida. Comisión de primeros auxilios. Necesitamos voluntarios para esta comisión que guarden mucho la calma y la serenidad porque son aquellas personas encargadas, aquellos voluntarios, que van a llevar a lo largo de toda la marcha, ayuda a aquellas personas que se sientan un poquito mal por caminar, que se marean un poco, que den carmetos de limón. Así que gente que tenga un sentido altruista muy grande y que además puede ayudar a las personas que se sientan mal. Necesitamos voluntarios. Comisión de representantes de parroquias y o movimientos eclesiales. ¿En qué consta esto? A todos aquellos que son encargados de sus parroquias, y repito nuevamente, son encargados de sus parroquias, los necesitamos en esta comisión como voluntarios. Tú serás el encargado de mover a la gente de tu parroquia, de mover a la gente de tu movimiento para que se puedan anotar en la web y puedan volverse voluntarios de la Marcha por la Vida.